En el informe de gestión no se dejó hablar de vías, en este aspecto Fernando Andrade de la Secretaría de Infraestructura aseguró que la meta se superó y esperan al final del cuatrenio cuadruplicarla. La meta inicial de todo el proyecto que vale 22 mil millones de pesos es intervenir en 59 barrios en 165 vías, en este momento ya hemos entrado en 20 barrios, hemos pavimentado aproximadamente lo de 59 tramos, pero es un trabajo muy bonito. Este año según el funcionario se han pavimentado 5 kilómetros más que en 2016 y están en ejecución otros 7,6 kilómetros para llegar a un total de 16,6. Por eso estamos trabajando y también quiero agradecerle a la comunidad, sin la colaboración de ellos este programa no viera triunfar, hay que recordar que ellos están aportando el 10% de los recursos y ahí vamos y seguimos pavimentando. En el programa de autopavimentación, el cual ha permitido la vinculación laboral de 521 personas, se han invertido 22 mil 841 millones de pesos que han beneficiado a más de 19 mil familias barranqueñas. Tenemos todavía, vamos a cumplir una meta de aproximadamente 17 kilómetros hasta el año 18. El barrio Camino de San Silvestre se destaca hoy en día por ser el sector de la Comuna 13 en el que más se ha invertido en vías, 1.300 metros lineales de pavimento se han intervenido.